¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda a los amigos de siempre, Antonio León y estamos con un nuevo video tutorial de eFootball 2023 Entrenamiento del Epic Nesta Pero antes de empezar con este video amigos, no se olviden de suscribirse al canal Y activen la campanita para que ustedes puedan recibir las notificaciones cada vez que estamos en vivo o estamos subiendo nuevo contenido al canal Bueno, vamos a empezar en agregarle a este jugador estilo Pues para hacerlo compatible, en mi caso, en mi situación, lo quiero hacer más compatible a mi equipo Entonces me hace falta agregarle un jugador de 99 Si ustedes no tienen ese problema, ustedes lo pueden dejar en nada O sea, no le agreguen ningún punto, lo pueden dejar en 90 En mi caso, yo le estoy agregando solamente uno Ahí que es juego de posesión, le agregamos uno Y el resto, ustedes lo copian En tiro lo hemos dejado en 0 En pases lo hemos dejado en 0 En dribbling lo hemos dejado en 0 En destreza, si ustedes no han agregado estilo de juego El punto, le pueden poner 4 En mi caso es 3 Fuerza del tren inferior es 4 Fuerza del área es 8 Defensa es 12 Voy a repetir Defensa 12 Fuerza del área 8 Fuerza del tren interior 4 Destreza 4 En mi caso, yo lo dejo en 3 Porque utiliza el punto para el estilo de juego Ahora sí Vamos a usarlo Ahí tenemos Nesta 97 Ahora sí Vamos a ver qué tal queda en el equipo Y bueno, ya estamos en el equipo principal Y vamos a reemplazar a Lucas Hernández Con Nesta Señores, ahí está Ahí lo tenemos Nesta Una barbaridad Señores, 99 Ahí lo tienen señores Nesta 99 Y nada amigos Espero que les haya gustado este video No se olviden de suscribirse al canal Y activen la campanita Para que ustedes puedan recibir Las notificaciones Cada vez que estamos en vivo O estamos subiendo contenido al canal Un gran abrazo para cada uno de ustedes Y Fugol nos une Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!